Estas son... Ah, no hay... Échale Lupita Sí, claro, ¿para qué? ¡Cindy! ¿Qué se siente cumplir? Lo quiero cargar y no quiere, viene Ritri Ritri así Ahora lo mordí a privado porque no lo he echado a perder ¡Vimos vacas! ¡Ven! ¡No lo pidas! ¡Otos, otros, otros! ¡A ver, ¿cómo qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Otro! ¡No, que le muerda bien! ¡Muerda, mordí, mordí, morda bien! ¡Vamos! ¡Una, ya! ¡Bien, Lupe, muerda! ¡Ven, le voy a echar todos los locos a la verga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, chico! ¡Ay, la verga, nomás, güey! ¡Ay, puerca! ¡Ay, me estás dando, estúpido! ¡No, bueno, es que le mordí a chiquita! ¡Ya me va viendo la boca chiquita! ¡Ay, güey! ¡Ay, Charle! ¡Sí, Charle! ¡Ah, no! ¡Ya cumplió! ¡Ay, amiga, la gente, güey! ¡Nos agarramos a todos a final de cuentas! ¡Venga, yo sí, manguero o algo para Charle!